Tiene que ver con la buena noticia que dábamos hoy, temprano. Más de 2.000 familias que van a poder contar con el gas natural. Los barrios Usina, Los Hornos y Loma del Medio. Edith Contreras, buenos días, buenas noticias. Buenos días, Fabián. Y bueno, a todos ustedes que se han sacado hasta aquí para tener la noticia, ¿no? Bueno, contanos cómo está la situación. Sabemos que ya hay algunos sectores de estos tres barrios que están con el fluido en la red. No así el servicio habilitado. Claro. En el día de ayer yo tomé contacto con el señor Techera de Camusi. Y lo que me manifestó es que tanto Barrio Usina como Loma del Medio ya tienen todas las interfaces hechas. Y las cañerías están cargadas con el fluido, con el gas. En tanto, Barrio Los Hornos están haciendo las últimas interfaces. Y en el día de mañana se estaría terminando con la obra. Nuestra preocupación es que la entreguen en esta semana. Y bueno, creo que el día viernes estaría todo dado para que este traspaso, que tiene que hacer la provincia de Camusi, y Camusi a nosotros, se estaría dando el día viernes. Básicamente el viernes sería el día que bajamos a Tu Hornaya, abramos y tengamos gas. Sí, ojalá que sea así, pero lo que pasa es que esto se complica un poquito con el trámite y no lo sabíamos. Así que tenemos que pedir disculpas a los vecinos porque en el camino que estamos recorriendo estamos aprendiendo muchas cosas. Y esta es una de las cosas que no sabíamos. Uno hace el zanjeo, pone las cañerías, hace la instalación. Y bueno, Camusi manda un inspector donde se hace el parcial. Después se tapa y a los días hacen el final. Y bueno, yo por ejemplo en este caso todavía no tengo el parcial. Así que el final me tarda más o menos 10 o 15 días. Bueno, pero ya está el fluido en la cañería. Sí, sí, es un trámite que lo tienen que hacer porque son los inspectores de Camusi los que hacen la verificación. Entonces, todos son pasos que hay que dar, pero ya estamos en la etapa final. La parcialidad hace la prueba de hermeticidad y todo como debe ser eso del parcial. Claro, claro. Lo que nosotros no sabíamos era esto y bueno, esperamos que este viernes se concrete el traspaso de la obra para que todos los vecinos que están con su trámite concluido puedan tener el servicio. Perfecto, Arita. Entonces el viernes sería una de las fechas en que se habilitaría el gas por sectores, ¿no? No, no, no. Creo que viene gente de provincia, hacen el traspaso con el acta y bueno, ya se estaría entregando la obra. Ahora, ya tendría Los Hornos, Lucina y Loma del Medio. Ahora, Edith, hace 18 años fue la última vez que se hizo una conexión masiva como esta que se va a hacer ahora más de 2.000 familias y ustedes llevan casi 15 años luchando por este servicio. ¿Cómo lo van a festejar? Y bueno, la idea, bueno, 8 años continuos en este caso de Loma del Medio y Lucina y Los Hornos. Nos hemos puesto, o sea, la meta era tener el gas y bueno, no abandonar la lucha porque si lo hubiésemos abandonado ya estaríamos hablando de unos añitos más. ¿Cuántos políticos de por medios? Ah, muchísimos, muchísimos. Recién lo recordaba en la apertura también de la nota, ¿no? Y que no tienen vergüenza porque Massachesi es una de las personas que en el camino cuando vinieron los 4 millones de dólares para hacer estas obras de gas, de luz, de agua, se le enviaron 4 millones de dólares para estas obras de nuestros vecinos y nunca aparecieron las obras. Fíjate que estamos, ahora se postura senador. Después el doctor Saiz, también, que podría haber hecho algo como gobernador, lo vemos otra vez en las listas postulándose. No tienen vergüenza. ¿Se acuerdan de Mildenberger cuando dijo... Mildenberger. Vendan la garrafa, vendan... ¿Y cuántos vecinos vendieron? O sea, yo en mi caso, recién ahora, tuve la posibilidad y la convicción de que la obra salía porque fue mucha la presión que pusimos. El acompañamiento de los vecinos en esta etapa fue fundamental y la presión tiene mucho que ver para que estas cosas que son tan necesarias se puedan realizar. Bueno, ¿carnaval carioca o festejo andino? ¿Caravana, bocina? Y lo que venga, porque la idea es festejar el día que hacen el traspaso de obra, estar ahí con los vecinos que quieran acompañar y después calculo que tipo 13 horas estará terminando eso. Y venir al Centro Comunitario de La Loma, compartir con los vecinos lo que tengan. Y alguna murga, invitar a alguna murga. Vamos a entrar. Sí, no, periodismo. Darío, no te quepa duda que queremos que estén. ¿Cuántas notas hicimos? No sé cuántas notas hicieron, pero que estuvieron siempre y fue fundamental que nos hayan acompañado desinteresadamente. A nosotros nos llena de orgullo y satisfacción porque sin el apoyo de ustedes, sin el acompañamiento de ustedes, jamás esto hubiese salido a la luz y jamás hubiese tomado la importancia que tomó. No, no, es la lucha de ustedes. Bueno, pero nosotros queremos compartir con ustedes también porque todos... Porque ustedes recibieron amenazas, me acuerdo de esa parte, esos momentos feos de políticos que utilizaban a ustedes, los vecinos, como rehenes. Sí, yo en una oportunidad en el Consejo fui acusada de que yo era la que ponía trabas para que esta obra no salga. Y bueno, la concejal que hoy preside la Unión Cívica Radical casi me pega. Me tuvieron que sacar a otros concejales para que no me pegue. Y hoy habla de la agresión, que no puede existir. No, la verdad que en cuanto a la gente política tendrían que tener un poquito más de... Ser más cautelosos en lo que dicen y en lo que hacen, porque hay que predicar con la palabra. La palabra entonces, el festejo, el día viernes y el horario. No, nosotros queremos... Hasta hoy tenemos esa fecha, estamos manejando esa fecha. Pero por ahí, en el día de mañana, vamos a tener más confirmado que es el día viernes. Entonces, todo va a ser en función de la inauguración. Si es el día viernes, vamos a festejar el día viernes. Si es el día lunes, festejaremos el día lunes. De todos modos, como no hay nada organizado más que lo que los vecinos puedan traer, que va a ser algo a la canasta, porque no hay otra forma. Entre todos un poquito... Como siempre se hizo, entre vecinos. Entre todos un poquito y, bueno, a festejar, a hacer un brindis. Y, bueno, los estaremos esperando para que nos acompañen a compartir esta inmensa alegría. Gracias, Edith. Felicitaciones. Buenos días y muchas gracias a ustedes. Los esperamos. Bueno, estamos en contacto. La palabra de Edith Contreras.